y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chalotes comenzó el evento de cruce de biome world bot el monstruo del cual el día de ayer hicimos el análisis no he cambiado de opinión me parece un soporte bastante malo de hecho el peor de todos los míticos galácticos hasta este momento creo que es este pero chavalotes ya saben que para poder ir rellenando los libros de la temporada galáctica pues hay que empezar a participar en eventos de cruce en laberintos progresivas y ya saben chalotes para ir completando todos los capítulos y también llevarte recompensas que si nos vamos al libro principal vamos a poder observar chalotes que tenemos dos runitas del nivel 9 al 10 esto depende de la suerte que tú tengas y conforme vayas subiendo de rango tus monstruos te van a ir dando más recompensas así que chavalotes chavalotes el día de hoy no hubo directo se la voy a cambiar por la review de sam and colby la próxima semana tampoco voy a traer directo el miércoles y jueves porque voy a salir los vídeos y se los voy a dejar pregrabados ya para que tengan ahí el contenido y el canal no se quede sin nada pero si chavalotes voy a estar ausente esos dos días el día de ayer tampoco hice directo una disculpa pero ya se los estaré recompensando se los aseguro con un directito y aparte van a tener tres videitos chavalotes o sea tampoco tampoco se me pueden quejar así que el día de hoy vamos a hacer estos crucecitos espero no gastar muchas gemas el día de ayer como les mencioné me parece un monstruo malo 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 lo que le sigue chalotes el peor de los galácticos pero bueno por lo menos vamos a ir completando pues algunas de las recompensas de las temporadas galácticas y llevarnos algunas runitas del 9 al 10 conforme vaya pasando el tiempo y que vayamos obviamente consiguiendo los monstruos que ahorita están de paga pero que después ya lo sacan en algún evento gratis algún evento de cruce los han sacado incluso en laberintos o sea ya ya los estarán poniendo en algún momento pero bueno chavalotes vamos a ver el límite de gemas que me voy a gastar el día de hoy en este monstruo son 150 no voy a gastar ni una gema más ni una gema bueno no una gema menos si en caso de que salga pues en el primero segundo tercero cuarto intento pues bienvenido sea porque ya no voy a tener que gastar más gemas pero como máximo van a ser 150 este monstruo no merece más gemas y ya como les dije pues si no sale ahorita en 2 3 meses lo voy a terminar consiguiendo así que chalotes aquí abajo en los comentarios díganme ustedes en cuantos intentos sacaron a este monstruo la combinación es darksgull más badamagma también hay dos comodines que es galante junior y urticus y chalotes antes de comenzar con todo esto recordar que aquí tenemos al choy bailando hay que suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones si es la primera vez que ves un vídeo mío por favor deja tu comentario y tu likeazo así que chalotes vamos a comenzar el cruce que yo voy a hacer de hecho tengo a los dos no si puedo hacer en la torre nidal y en el super árbol de cría poner un cruce y en el otro otro así que vamos a darle por acá recordar chalotes que si llegas a sacarte al monstruo te van a dar una llave de emisión en el cual el día lunes vamos a tener una mazmorra para que puedas obtener 200 células y poderlo rankear a nivel 110 que como dije al principio este bostro ni siquiera rankeado vale la pena pero en fin vamos a darle chalotes darksgull galante junior tiene la misma probabilidad un 25% de que salga así que le damos iniciar cruce siempre va a salir tiempo de legendario de mítico un día 21 horas con kamal activado son 9 horas 10 minutos así que vamos a activar kamalita ahí lo tenemos y vamos con el otro crucecito a ver evento de cruce biom war bot y vamos a cruzar a badamagma más urticus ahí lo tenemos chalotes a ver qué tal a ver si sale el monstruito vamos a eclosionar a sam and colby que le vamos a hacer la review y la voy a subir el día de hoy para que estén atentitos chalotes y el día de mañana yo creo que vamos a tener plantas vs zombies heroes que he estado probando otro de los héroes que me conseguí así que atentos a la gente que le guste ese juego nada a ver ya llené toda la arca monstruosa y no sale el descuento de llaves ajá ajá pues voy a tener que extraer alguna cosita a ver antes de comenzar vamos a extraer y tratar de vaciar un poco el arca monstruosa a ver comunes raros sí de raros por ejemplo aquí tengo pandaquens para poderse extraer tardan dos horas así que pues no es mucho tiempo y ahora sí chalotes hagan sus apuestas díganme si me va a salir a la primera o no me va a salir a ver qué tal no hagan trampa no hagan trampa chalotes vamos a darle en el primer cruce dime que me sale aquí por favor dime que me sale aquí a ver vamos a intercalarlo aquí tenemos dos cruces aceleramos los dos aquí tengo esto lleno y vamos a hacer la cuenta en este momento he gastado 20 gemas chalotes vamos a hacer vamos a llevar la cuentita porque es en serio más de 150 gemas no me voy a gastar vamos con el primero por favor por favor raris ya la tendré porque eso es algo que se me olvidó mencionar también se puede obtener obtener a raris a ver si es que raris yo ya la tengo pero también es una buena opción para este evento de cruce y tratarla de subir de rango a ver chalotes chavalotes por favor por favor me he gastado muchas gemas en este tipo de evento de cruce por favor tenme piedad y que salga bueno aunque con el de serpentex me salieron dos seguidos o sea ahí si tuve suerte y aquí no pero salió uno que no tenía que es el lord minson así que pues bien yo no digo que esté mal hasta ahorita pero es que si me hace falta es legendario pero no me acuerdo si lo tenía a ver vamos a checar lord lord a miren es el único que me faltaba de los lords y ahora pues como les digo aquí tenemos las tres combinaciones posibles para poderlo sacar ok bueno vamos a darle por acá llevamos gastadas 20 gemas vamos a darle por acá y sale oh ahí lo tenemos perfecto 20 gemas hasta que se me hace justicia carajo 20 gemitas que hemos gastado en este mongolito el biome world bot ok bueno es una cantidad razonable el día de mañana tenemos progresiva a que hacemos chavalotes el día de mañana y progresiva se acaba la maratón que por cierto muchísimas gracias a todos porque hemos llegado a las 10 vueltas tanto en esta cuenta como en la cuenta chica así que felicidades a todos los que entraron chavalotes a todos los que están en el clan en el y en el team berenjena y en los hijos del show y a ver vamos a darle repetir y ya esto lo dejamos por aquí porque ya no quiero gastar más gemas es en serio el monstruo es malísimo chavalotes el monstruo es malísimo aunque podría serle no es la review la vamos a dejar para el fin de semana el día de hoy vamos a tener la de sam and colby el día de si pasado mañana yo creo que vamos a tener otra review y el día domingo les vuelvo a traer otro videito de plantas versus zombies heroes así que nada pues chalotes he tenido suerte la verdad tengo que reconocerlo me ha ido bastante bien en este evento me gasté solamente 20 gemas cosa que no había pasado en el evento de flasherium me gasté 500 en el evento de con quién fue fue con flasherium y luego fue con un fatid que me gasté 600 si es cierto es que nada más de recordarlo me da coraje chavalotes pero me gasté mil 100 gemas para dos monstruos que ni siquiera ocupo el don fatid ni siquiera lo ocupo lo tengo para poder subir al nivel 130 pero es que ya con el pangolidad pues obviamente me beneficia más y el otro mongol el flasherium según yo lo tenía para un combo con un fatid y lo mismo o sea ni siquiera he podido subirlo de rango pero bueno pues ahí se van a quedar olvidados con mis 100 gemas ahí y la verdad es que si si me da medio coraje pero bueno como les dije al principio también es por la recompensa es por lo que vale la pena y es por lo que también en parte tendría que subir los mínimo a nivel 130 pero bueno a ver seguimos con la batallita en pvp vamos a darle con el cherub cupid por acá le metemos combustión y lo matamos perfecto pues chavalotes chavalotes yo voy a ir dejando esto por aquí espero les haya gustado a ver que sale a últimamente me salen puros de 30 minutos y no me gusta e no me gusta que salga esto de 30 minutos aquí voy muy mal tengo 116 me hubiera gustado hacer una buena puntuación aunque todavía tengo tiempo tengo 14 días para llegar a 400 tengo 116 si jugará el pvp más regularmente yo creo que si me daría pero bueno chalotes yo voy a dejar esto por aquí espero les haya gustado y nos vemos chalotes hasta la próxima bye bye